Vamos a hacer un poco a poco. Quiero. Izquierda, izquierda. Entera izquierda. Allá sube las tribus. Allá sube las tribus. Venga de frente. Muy poco a poco. Atento a las rampas. Muy poco a poco. ¡Oh, pobre Guavariante! ¡Este es! ¡Fío! ¡Vamos a pedir que nunca nos falte la esperanza! ¡Al cielo! ¡Al cielo! ¡Fío! ¡Gracias!